BOOMBOX Esto es Titulares Deportivos, edición mundial Qatar 2022. ¡Bienvenidos! Hola, soy Octavio Saso y esto es Titulares Deportivos, edición mundial de este lunes, 21 de noviembre. Se jugó la primera triple fecha de la Copa del Mundo y este martes seguirá la fiesta pero con cuatro partidos. Entre ellos el debut de Argentina y de Francia. Pero antes arrancamos con el dato mundial del día. 64 años, cinco meses y dos días después del último duelo de Gales en un mundial frente a Brasil en la edición de 1958, volvió a jugar el equipo británico. Es el mayor tiempo que una selección ha tenido que esperar para volver a jugar precisamente en un mundial de fútbol. Y la triple fecha de hoy dejó una goleada de escándalo y otros dos resultados interesantes. Camila Castiblanco con los detalles de la fecha. Octavio, este lunes se completó la primera fecha del Grupo A. Países Bajos logró el triunfo 2-0 en los últimos minutos ante Senegal. La jornada también tuvo la pabullante goleada de Inglaterra 6-2 ante Irán por el Grupo B. Sterling y Saka marcaron por duplicado y complementaron la victoria Bellingham, Rashford y Grealish. Mientras el iraní Taremi descontó con su doblete. En ese mismo grupo un vibrante empate entre Estados Unidos y Gales, en el que Gareth Bale fue figura al darle la igualdad a su selección desde el punto penal tras el gol de Timothy Weah. Así las cosas en el Grupo A, Países Bajos es líder con tres puntos, seguido de Ecuador también con tres, mientras Senegal y Catar están en ceros. En el Grupo B, Inglaterra es primero con tres unidades, segundo Gales con un punto al igual que Estados Unidos y cuarto Irán sin nada. Y la jornada de este martes arranca muy temprano. Atención, 5 de la mañana de Bogotá y el este de los Estados Unidos, 4 a.m. de la Ciudad de México, Argentina debuta frente a Arabia Saudita por el Grupo C. Luego por el Grupo D, a las 8 de Colombia, 7 de México, Dinamarca frente a Túnez. Más tarde, por el C, a las 10 de México, 11 de Colombia, debuta la selección azteca de Gerardo Martino frente a Polonia. Y cerramos el día con otro plato fuerte porque es el debut de los actuales campeones del mundo, 2 de Colombia y el este de los Estados Unidos, 1 de la tarde del DF, Francia frente a Australia. Si quieres opinar, debatir o compartir con nosotros, arroba boomboxco, arroba octasazo y con gusto te leeremos. Esto es Titulares Deportivos Edición Mundial. Sigan conectados con Boombox.